Nena no queda nada, mírame ahogado en esto, alguna laguna mental, materialista y radical Te di amor muy fina en dolores, pasó el tiempo, nada normal Eso enseña mal de amor y sé que vengar se pesa más Nena no queda nada, mírame ahogado en esto, alguna laguna mental, materialista y radical Te di amor muy fina en dolores, pasó el tiempo, nada normal Eso enseña mal de amor y sé que vengar se pesa más Sé que tú me quieres y eso a ti te duele babe Porfa deja el drama, tú me montes a botella Termina los trabajos de lo pa' subir al rap Cuadros ácidos y amor de noche para tu face Sé que tú me quieres y eso a ti te duele babe Porfa deja el drama, tú me montes a botella Termina los trabajos de lo pa' subir al rap Cuadros ácidos y amor de noche para tu face Quiero estar alone pero no es íntima baby Al principio algo sano después basic Estoy pagando pero hoy no lo arruines No te importa lo que haces como te ven Piensa en mierda de ti, no te deja dormir Es un cargo de conciencia por fallarte así Si igual quieres seguir, nunca terminará Solo tiene que volver a darte una oportunidad Piensa en mierda de ti, no te deja dormir Es un cargo de conciencia por fallarte así Si igual quieres seguir, nunca terminará Solo tiene que volver a darte una oportunidad Nena no queda nada, mírame a las duenas Tu alguna laguna mental, materialista y radical Te di amor muy fina en dolores, paso el tiempo nada normal Eso enseña mal de amor y sé que vengar se pesa más Sé que tú me quieres y eso a ti te duele baby Porfa deja el drama, tomemos de esa botella Termina los trabajos de loco a subir al rap Cuadros ácidos y amor de noche para tu face Sé que tú me quieres y eso a ti te duele baby Porfa deja el drama, tomemos de esa botella Termina los trabajos de loco a subir al rap Cuadros ácidos y amor de noche para tu face Quiero estar alone pero no es íntima baby Al principio algo sano después basic Estoy pa' ambos pero ve y no lo arruines No te importa lo que haces como te ven Piensa en mierda de ti, no te deja dormir Es un cargo de conciencia por fallarte así Si igual quieres seguir, nunca terminará Solo tienes que volver a darte una oportunidad Piensa en mierda de ti, no te deja dormir Es un cargo de conciencia por fallarte así Si igual quieres seguir, nunca terminará Solo tienes que volver a darte una oportunidad Piensa en mierda de ti, no te deja dormir